de nuevo aquí en su denuncias comunitarias con Angelita Villamán, Luna TV, canal cincuenta y tres, el canal de los campeones. Bueno, señores, cuántas cosas. Tenemos cosas por demás. Y dice, tengo por ahí la foto, tengo por ahí la foto porque mañana, que contamos a catorce de septiembre, se cumple un año. Señores, un año, señores, un año del vil asesinato del empresario bananero y abogado prestigioso de esta provincia de Santiago, que residía aquí en Santiago, pero es maeño, don Oberto Gómez Gil. Roberto fue asesinado vilmente en su finca en Mao, cuando llegó un lunes en la mañana de un catorce de septiembre del año dos mil veinte a trabajar. fue sorprendido por unos nacionales haitianos. Y ahí está la foto que durante todo este año, ustedes son testigos de que nosotros hemos estado pasando la foto del supuesto asesino que se llama Jonah Elfael y se está dando cuatrocientos mil pesos de recompensa. cuatrocientos mil pesos de recompensa a quien dé con el paradero de esa belleza, quienes se se indican como el asesino de don Oberto que lo picó. y hace un año, mañana catorce, estamos invitados para la misa, iremos. Doña Esperanza, si Dios no lo permite, estaremos con ustedes ahí, en tan doloroso momento. Y qué impotencia siente la familia cuando aquí no se está haciendo nada. visiblemente, a un año, este asesino anda ahí en las calles. Dicen que se fue para Haití, pero los haitianos que tienen tantas necesidades, muchos, porque hay muchos que están muy bien parados y muy bien posicionados económicamente, está el comunicado en creol y también está en español. Yo no sé cómo es que yo no me topo con ese tierito por ahí para yo cobre esos cuatrocientos mil pesitos. Miren la foto ahí, señores. Tómenle una captura a esa pantalla. Vamos a ayudar a esa familia y vámonos a ganar casi ese medio millón de pesos con esta crisis que tenemos todos para que entreguen ese muchacho y que responda por esa acusación que lamentablemente está haciendo daño. Esa familia está destrozada, devastada, una familia bonita. Y ese maldito le cegó la vida a un hombre bueno, a un hombre trabajador. Vamos a dar con ese paradero. Digan dónde está. Son cuatrocientos mil que tienen ahí uno arriba del otro que hacen un bulto así, cuatrocientos mil pesos dependiendo de la dominación de la papeleta. Pero parece que el dinero no importa aquí. Tenemos un video. Tenemos un video que nos hacen llegar desde Villa González. y dicen que están acabando y se ven claro quiénes son los motoristas que están haciendo ese daño. Vamos a ver ese video. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viren! Ellos se bajan se bajan por ahí te encañonan te quitan el celular usted tiene que estar tranquilito sin moverse porque te mueven te chequean los bolsillos ahí se ve cuando el muchacho le chequea los bolsillos no tiene cartera pero le vació le saqueó lo que tenía en el bolsillo el pobre hombre y no le queda más que quedarse calladito tranquilito ahí porque si te mueve te mata porque yo tengo una pistola y como fuiste tú que trabajaste ese dinero hay que dártelo duele duele y por eso es que estamos pidiendo que se ayude a la gente porque no vamos bien no vamos bien wow miren le voy a tratar esto porque tengo tantas cosas pero hay una muchachita una niña que ahí está la foto ella se llama Lixi Rachel Pierre parece que ella es de nacionalidad haitiana pero esa niña está desaparecida y se ha publicado por los medios hace por lo menos hoy estamos a 13 desde el día 2 de este corriente mes de septiembre fue reportada como desaparecida la niña Lix señores trascendió que ahí está la foto del vehículo trascendió que aquí en la avenida Yapur Dumit una nueva versión de que desde un carro se intentó dejar 5 niñas debajo del puente Ercilia Pepín en la avenida Yapur Dumit barrio Brisas del Yaque el viernes 10 de septiembre ahí está la foto de las niñas ahí está la foto de Lixi que se cree que está ahí en ese grupito porque hay una persona ahí con ellos bueno esa foto no es de ahí se la voy a borrar porque la foto de la niña sí la foto de la niña sí y la del vehículo que dice la placa que le fue tomada un vehículo Toyota no sé parece una jipeta pero o una fulgoneta y dice I026965 esa es la placa de ese vehículo que intentó dejar esas niñas en la en la avenida Yapur Dumit debajo del puente ahí se cree que está Lixi Rachel quien ha estado desaparecida desde el día 2 de septiembre y hoy estamos 13 hace 11 días y hacía 8 días parece que hicieron lo que tenían que hacer con ella y la querían dejar ahí pero finalmente trascendió esa versión parece que hubo algún movimiento de personas y no pudieron dejar las niñas ahí pero si le tomaron foto al vehículo eso es hay que investigarlo hay que caerle atrás ese vehículo porque la gente no está a lo loco viendo cosas tengo una foto ahí de señor un señor un señor que se llama Agustín Pimentel alias Cache Cache cree que es la persona identificada como eh ser el el autor material autor material en contra de la joven Yanelis Arias López dicen que compartir la foto que tiene un corazón tan negro como el traje que tiene puesto ese señor que se ve ahí en la foto fue el que supuestamente se dirigió a la dirección de Yanelis la jovencita que falleció luego de que se le rociara ácido del diablo en su cara hace unos días mientras ella regresó de Estados Unidos la llamaron que le iban a entregar un envío no sé si fue un arreglo floral y cuando ella salió este señor supuestamente el caché Agustín Pimentel disfrazado de mensajero fue quien le roció el montar ácido a Yanelis quien días después falleció a consecuencia de ese vil crimen aquí hay señores que tratar de ver como ese asesino cae porque es tan doloroso para nosotros ver ese tipo de cosas que dolorosamente están ahí sucediendo y que nadie nadie como que no veo que nadie está haciendo lo que tiene que hacer en la mañana sí en la mañana de hoy les dije que el ministro de salud pública junto con Proconsumidor y otro de los funcionarios decidieron aunar esfuerzos para combatir o evitar la venta al público de los fármacos que se utilizan para la fabricación del plomerito que no es más que el famoso ácido del diablo como le dicen y que está siendo utilizado de manera criminal como un arma letal un arma letal que es bueno el plomerito es bueno para destapar las tuberías de tapadas con grasa y cosas así y que para evitar estar picando y haciendo hoyo y pagar un plomero que vuelva otra vez a regularizar eso se usa un pote del plomerito y se tira por ahí y se destapa y no hay que picar y todo bien que es el este pero ahora estos criminales han descubierto que hace tanto daño y lo están usando como un arma para agarrir y mutilar y dañar y Yanelis fue la primera víctima no la primera mortal ella fue la única que ha fallecido porque las demás mujeres bellas jóvenes están ahí destrozadas no solo por dentro sino por fuera y estos criminales siguen haciendo daño presidente de la república se manifestó al respecto y lamentablemente vamos a ver porque lo lamentamos y pedimos que por favor no sigan sucediendo ese tipo de cosas vimos por ahí que el ácido del diablo lo están fabricando con ácido de batería entonces hay que ver porque el ácido de batería es algo de consumo masivo entre los que tenemos vehículos cómo se va a regular la venta de eso cómo se va a hacer nuestras autoridades tienen el compromiso de ver cómo vamos a solucionar eso ahí le duele tanto a uno tantas cosas tengo otra foto por ahí que nos hacen llegar desde Villa González y que están diciendo que están atracando a raíz del video que le pasé ahorita y el peligro de muerte y dice que llegó la hora ciudadanos y ciudadanas llegó la hora de salir a las calles a defender y salvar nuestro pueblo de las garras de los destructores de nuestros recursos naturales acompáñanos este próximo miércoles 15 a partir de las 5 de la tarde en la marcha caravana a favor de nuestra salud y bienestar medioambiental punto de encuentro parque municipal salvemos nuestros pueblos es tiempo de unificar esfuerzos unidos comité de defensa de Villa González ellos dicen que está atracado y peligro permanente de muerte también o sea que van a utilizar esa marcha para reclamar también por la peligrosidad de los atracos diache dios mío que es lo que vamos a hacer dolorosamente ya me voy porque les tengo un videito que es jocoso hoy es lunes inicio de semana y que bien hay que traerle el viernes pasado le dejé uno bonito pero este es jocoso ver como una jovencita que regresó del exterior vino de viaje y la fueron a recoger la fueron a recoger a la la fueron a recoger al aeropuerto y hay que ver en que fueron a buscar la jovencita y la jovencita sin ningún problema con su vestidito largo su vestidito largo muy bonita entraron su maleta en una motocicleta que tiene como un caratito no sé como que le dicen a eso y ella se montó adelante y sus maletas atrás y para su casa el dominicano se la ingenia y se la busca de cualquier manera así es que vamos a ver ese videito jocoso señores esto increíble miren miren aquí en el aeropuerto en este triciclo miren en este triciclo vinieron a buscar a esa joven que llegó de afuera en el vuelo de américa ahora llegó esa joven miren y miren el taxi que vino miren el taxi que vinieron a buscar la maria santísima miren miren como se montó ella adelante como el chofer miren miren no pero es increíble maria santísima miren 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 señores bueno ustedes vieron dominicanos al fin felices y gracias a Dios que de todos nosotros hemos una necesidad la suplimos con lo que haya gracias por estar con nosotros aquí una vez más en sus denuncias comunitarias con angelita villamá continúen con la programación de luna tv su canal 53 que es el canal de los campeones la mejor opción para quedarte en casa nos vemos mañana bye no 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 Gracias.